Y que pasa todo chavales, soy TintuvaStricky y os traigo un nuevo vídeo Yo os traigo la primera partida que he ganado, mi primera victoria con el nuevo objeto que es el Inverse de Tormentas Era una partida que no estaba fuera de cámara, o sea que no la estaba grabando Y lo que os he traído ha sido pues la repetición, como veis lo he empezado en el minuto 10 Porque desde el 0 hasta el 10 no ha pasado nada, entonces es como un poco aburrido verlo Así que nada, espero que os guste la partida, yo comentaré por encima alguna cosa, ¿vale? Cuando lance el Lompetornet, etcétera, etcétera Pero por ahora vamos a disfrutar un poquito, ¿no? Bueno, con esto que se puede pasar un poco, ¿no? Más o menos, no sé por qué Aquí me da un poco lo que viene siendo la campeada, ¿no? O sea, es gracioso ver un minuto así, ¿eh? Esto es interesante Hay una cosa que estoy viendo que pasa ahora, es que cuando pones el suelo Cuando hace los 90, también se te pone, aparte de arriba, o sea, aparte de abajo Se te pone arriba el suelo y es como, ¿por qué? O sea, en el techo, ¿sabes? Justo encima tuyo Y tú estás mirando hacia abajo Y no sé si es yo que lo hago mal Que no creo, porque siempre lo llevo haciendo así toda la vida y no ha pasado nada Así que nada, vale Aquí ya lo ponemos normal Y vamos a poner esto Vamos a poner este si queréis, ¿vale? Para que lo hagas un poquito mejor Y nada Lo he dicho, si os gusta este tipo de contenidos, ¿vale? Suscribirse, like Y compartir el vídeo, ¿vale? Que así ya como ya 200 personas nos queda un poquísimo Y bueno Tú, qué raro suena, ¿no? ¿Si yo le doy aquí? ¿Escresiva de repeticiones? Vamos a ponerlo así y ya está, ¿vale? El tipo este era un poco malo, ¿vale? Las caras y las pistolas, tío Suenan muy raros, ¿eh? Suenan muy raros en el modo repetición, ¿no? Vamos a ver si es mentira Vamos a ver si tengo que ver si es mentira Bien, vamos a ver si pasamos Un poco más Un poco más Esto creo que lo vamos a pasar un poquito Para que veáis O sea, tampoco fue una partida Que yo que sé, no tiene apresa a ganarla Porque al principio caí No me encontré a nadie La típica partida que no haces nada Y te mata al final Pero bueno, ahora veréis Cómo va el rompe tormentas Que yo creo que está muy bien, está muy chistado, sinceramente Bueno, aquí es que el arco y yo No podemos saltar Lo que voy a hacer aquí Aquí está No sé qué he estado haciendo aquí Sendiendo un WhatsApp o algo así Ah, no, subiendo un vídeo a YouTube Vamos a dejarlo aquí Vamos a quitar esto Es igual el daño que le he estado haciendo Aquí le fallé el arco de una manera, tío Qué coño, joder, tío Es el peor clavado Pero bueno No sé si Y creo que fue aquí cuando era el lanzamiento de tormentas este. Aquí estaba frenando la tiro porque estaba en nada, ¿sabes? Fue como... Bueno, aquí es que le pegué un tirado todo al pavo. No sé por qué sería invisible, si en verdad estaba visible, pero bueno. Aquí fue cuando utilicé, creo, el bidón. Y luego el ángel lanzatormentas. Y es que el lanzatormentas le hacía 8 de daño, ¿sabes? En plan, además 8 de daño a vida, no a escudo. Y es que es mucho más chetado que la granada estas asfétidas. Es muchísimo más chetado. Es cierto que tarda mucho en desplegarse, ¿no? Porque hasta que el círculo abarca todo y eso, tarda, pero... Pero, pero... Sí, creo que es aquí. Sí. Ahí hay uno dentro de la casa, ¿no? Entonces... Aquí yo vi que se ha empezado a hacer 8. 8, 8, 8, 8. Y torrato, 8. Sí, torrato. Bueno, aquí es paus. No, ni paus. No sé qué número de tormenta es, pero... Fueron 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Hasta aquí que ya le maté. Pues no está arriba y hay 3. Entonces, si sabes usarlo, está muy chetado realmente, ¿no? Porque si tú lo usas en una zona que hay muchos edificios, por ejemplo, aquí, el pueblo este de Tifu, es muy complicado al rival escaparse, ¿no? Porque o tienes que romper un edificio para poder salir tú y eso ya pierdes tiempo, o tienes que construirte y editar, ¿sabes? Que si no es bueno en esas cosas, pues es más complicado. Y bueno, aquí pensé que la tormenta avanzaba para la derecha, pero no, ¿sabes? Aquí hice yo un poco lo que viene siendo el parque. Ya bueno, o sea, aquí... No es típico, ¿no? ¿No veis, tío? O sea, he mirado para abajo y se me pone también arriba la esta, y es como tú, ¿no, tío? ¿Sabes? Aquí el que iría era coger la altura pensando... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pensando... ¿Qué es eso? He dicho, bueno, pues me quedo aquí... Yo no sé qué es. Si te he recuerdo, le he dicho, bueno, si he vuelto al sitio... A mí me entiendo en qué estaba, perdón. Aquí me columpié un poco, tío, y la cagué, ¿ves? Pensé que se iba a poner ahí la pared, el suelo, pero no se puso. No me pregunten por qué, ¿sabes? Y ya este, a ver, tampoco es que era muy bueno el pavo. Le hice 34 en el primero y 35 en el segundo. Y ya, pues, era lo típico. Estaba con la vida un poco al límite, ¿no? Estaba como a 30 y algo. No es malo que tiene a dos ventas. Tiene a dos ventas y cuatro... Y cuatro minipotes de estos. Ya, bueno, aquí... En teoría él tenía que haber ganado porque él tenía la altura, ¿no? Pero lo hizo... No es que lo hiciese mal, ¿no? Lo hizo bien. Lo que pasa es que si estás en altura y no tienes el este, como lo ven, se vais a ver aquí ahora. Si yo lo rompo eso... Bueno, es que no sé qué quería hacer realmente. Pero bueno, hasta aquí el video de eso. Si os ha gustado, pues dejar un buen like. Suscribirse para más videos. Y nada, a los otros videos. Y hasta luego.